en las próximas horas con este sistema de bajas presiones que ya ha dejado bastantes lluvias en nuestra provincia. Veamos. A partir del pronóstico de abundantes precipitaciones para las próximas horas y la favorable situación hidrológica de los embalses producto de las lluvias ocurridas en los últimos cinco días, el Consejo de Defensa de la provincia de Granma puntualiza las medidas y acciones previstas en los planes de reducción de desastres para la actual fase por intensas lluvias. En este sentido, quedaron activas en composición completa las comisiones de protección a la población a todas las instancias y se decidió, dado el complejo escenario meteorológico, suspender las actividades docentes, culturales, deportivas y recreativas. En tanto, en el sector agrícola intensifican las acciones de resguardo y protección de animales, bienes y cosechas. Segundo, cosecha de los productos que están aptos para el consumo de la población y su comercialización en mercados agropecuarios. Tercero, limpieza de canales, zanja, otras áreas que puedan ser objeto de inundaciones que permitan evacuar las aguas de manera inmediata y evitar las inundaciones de los cultivos. De igual forma, se trabaja en la protección de semilleros, casas de cultivos y otras entidades para reducir el impacto de las lluvias en un sector que determina la alimentación del pueblo. Por su parte, especialistas de recursos hidráulicos mantienen estrecha vigilancia a los embalses del territorio. De las 11 presas, 9 vierten sus aguas de forma controlada y en pequeños volúmenes para evitar inundaciones en zonas bajas. Desde las 11 de la mañana de este jueves, se reportan lluvias en todo el territorio granmense, siendo el acumulado más revelador el registrado en la estación meteorológica de Cabo Cruz, en el municipio de Niquero, con 51 milímetros de precipitaciones en dos horas. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Canal Cubano de Noticias. Muchas gracias, Jorrito. Bueno, pues tenemos ya las precisiones del tiempo, lo que ha estado ocurriendo desde la jornada anterior, lo que está pasando hoy y lo que va a pasar en las próximas horas con nuestro máster en ciencias, Ezequiel Cadrello Corría, quien es el jefe del departamento de pronósticos. Bienvenido, Ezequiel. Bueno, ya esta información nos decía que hay datos que se han actualizado, como por ejemplo en el caso de Niquero o Pilón, que se actualizó a más de cien milímetros, unos 123.9 milímetros de acumulado. Exactamente. Creo que se ha hecho una actualización. El recurso hidráulico nos da una información muy valiosa, que a la noche de la mañana, 24 horas de acumulado. Porque son datos partidos, porque las estaciones de nosotros no trabajan en la misma rotación que trabajan ellos, la información no la brindan igual. Por lo tanto, lo más importante es tener el dato. Y el recurso hidráulico nos lo brinda a nosotros, y nosotros con mucho gusto nos apoyamos en ese dato para poder tomar decisiones desde el punto de vista meteorológico. En este caso, Alán, conversábamos en el día de ayer, y Edgar lo decía también, la situación del sistema de las presiones, que se empezó en un momento que podía llegar a ser depresión y que podía llegar a ser tormenta. Inclusive lo dijeron ayer los medios nacionales. Pero realmente, el sistema no ha tenido condiciones favorables en la atmósfera superior para que se desarrolle. Es decir, hasta ahí. Es decir, si tiene condiciones de temperatura, temperaturas 29 hasta 30 grados en esa zona, pero sin embargo tiene que tener otra condición. Y esa condición en estos momentos no la tiene, que es los vientos superiores, que le imposibilitan tener salida el sistema como tal. Por lo tanto, todo parece indicar que va a ser un sistema de bajas presiones solamente, y que unido a la vaguada fue que generó la actividad de chubacos y lluvias que fueron intensas durante el día de ayer, prácticamente durante el día de ayer. Y según los datos de recursos hidráulicos, más los nuestros, aquí vemos hasta las 8 de la mañana del día de hoy... ¿Puede acercarse al monitor? Acercarme al monitor y ver que... Campechuela fue uno de los municipios donde más llovió. Y casi todo en la zona montañosa y costera fue donde más llovió. ¿Por qué? Porque el sistema está al sur. Es decir, las primeras bandas de alimentación de este sistema fueron en esa zona. Entonces, Campechuela, 167 milímetros de lluvia, fue el valor más significativo hasta las 8 de la mañana del día de hoy. Todavía podía estar lloviendo en Campechuela, aunque han desmigrado las lluvias de la noche hasta las 8 de la mañana. Pero no obstante, no se descarta que puedan haber lluvias todavía. Y después seguido de Cabo Cruz, 119,8 milímetros de lluvia. Este pilón, 102,2 milímetros de lluvia. Y Bartolomé Mazó. Esos son los datos. Hay datos de 100 milímetros, pero es en el mismo municipio. Sí. Estos son los más importantes. En los topes que tiene cada municipio. Y Giza, sin embargo, en Giza, y voy arriba, los acumulados que tenemos, según las redes de cursos ideólicos, no sobrepasan los 50 milímetros de lluvia. De esta manera, ellos lo pueden verificar que están aquí. Sí, cómo no. Y la parte norte de nuestra provincia, la lluvia tuvieron alrededor de 50 milímetros, 30, 40. No fueron tan significativas como fueron en zonas montañosas durante el día de ayer. Y esa situación podría incrementarse. Esos valores durante el día de hoy. Porque a pesar de que el sistema tiene un ligero desplazamiento hacia el este, la lluvia va a seguir todavía. Hay una aparente calma ahora porque vemos sol en Pallamos, por ejemplo. Sí, pero ese sol que a veces sucede, estimula la formación de nubes y, por lo tanto, puede llover. Las condiciones siempre son más forales para que... ¿Podría pasarme la... Sí, por favor, director, pasarla ahí. Mira, ahí los patrones nubosos más fuertes se ubican al sur, prácticamente ya de Santiago de Cuba y Guantano. Aquí estaba grama, prácticamente, que no se ve, pero que son nubes de menos densidad de lluvia. Es decir, que han disminuido esa cantidad de lluvia que ha caído hasta las ocho de la mañana. En estos momentos ya no es así. Eso te da una medida de que ha habido un desplazamiento del sistema, del sistema de bajas presiones, se ha desplazado hacia el este. Y, por lo tanto, nosotros quedamos a la izquierda del sistema, que nos beneficia. Sí, que va como de rumbo a Santiago o Guantánamo. Ahora bien, ahí no llueve en estos momentos en gramos, o llueve muy poco en estos momentos en gramos. Pero eso no quiere decir que las condiciones todavía no son... sean favorables para la actividad de lluvia durante el día de hoy y la noche de hoy. Ya mañana lo evaluaremos en la revista de la tarde y podemos dar una mayor precisión. ¿Qué quiero decir con esto? Que también nosotros tenemos muchos afluentes, afluentes que tienen un recorrido, un escurrimiento que todavía no ha llegado a las zonas llanas. Y Máxima también, teniendo como referencia, lo más importante en estos momentos para mí es la situación que tiene Santiago de Cuba, que continúa lloviendo muy fuerte. Y tenemos dos presas, yo lo conversaba con los compañeros de recursos hidráulicos, me están diciendo que una está al 100%, está vertiendo, y hay otra que está muy próxima al 100%. Lógicamente, esos escurrimientos tienen que venir a gramos. Y entonces ya sería otra situación. La situación de la grama es compleja porque tiene 95 o 96%. 96 ya nos dicen los comparos de recursos hidráulicos. Es bastante compleja por la situación hidrometeorológica. ¿Por qué? Porque si llueve cualquier lluvia que caiga en grama, afecta. Y Máxima si tenemos las lluvias por escurrimiento que vienen de Santiago de Cuba. Esa situación todavía el día de hoy es compleja. Y había que analizar los próximos días, esas lluvias que llegan de aquí a dos días o tres días, empiezan a caer lo que cayó en Santiago, y en Santiago no ha dejado de llover todavía. Eso es importante. Un gran peligro. Es decir, muchas personas pueden pensar, bueno, en Santiago está lloviendo en gran mano, pero que esas lluvias vienen a escurrirse hasta acá, hasta gran mano. Exactamente. Y entonces todavía, sobre todo, principalmente, en zonas montañosas y costeras, es donde mayor énfasis tendrán las lluvias. Por la orografía de esa zona, el sistema está más cerca de ello. Y por lo tanto, todavía pueden llegar lluvias que pueden ser numerosas e intensas en algunos puntos de las zonas montañosas. Acá, en lo que es el interior de nuestra provincia, vayamos, Río Cautos, Cautocristo, Jiguaní, es decir, a partir de la mañana, la lluvia debe estar en el rango de alguno. Ya, como te decía anteriormente, a partir de la tarde, tiende, hay una tendencia, que las lluvias deben disminuir algo. Pero sí, se mantienen condiciones favorables para la actividad de lluvia durante el día de hoy. Otro, a ver si me pueden pasar el otro tema para los compañeros de video. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Esto es un pronóstico para las 4 de la tarde del día de hoy. Esto es un pronóstico de los modelos internacionales, que te están dando la medida de cómo va cambiando la situación. Y como se puede ver, aquí la parte más roja es la parte que está centrada sobre Santiago de Cuba y Guantánamo. Granma es esta. Aquí está aquí, el grama se ve más despejado, aunque tiene lluvia en toda la costa sur y montañosa. Por eso te decía que es importante esta zona, que tomen las medidas, porque ahí todavía hay lluvias que pueden ser numerosas e intensas durante el día de hoy. Y este es el pronóstico para las 4 de la tarde del día de hoy. Vamos a ver el de mañana, a ver qué nos dice. Como pueden apreciar, hasta las 7 p.m. de mañana, día 18. Va a haber nubosidad sobre el grama y chubascos ligeros. Quizás lluvias de poca significación, pero en la zona de montaños y costeras todavía no. Es decir, todavía existe... Persistirá la lluvia. Persistirá la lluvia para el día de mañana. Pero ya el patrón nuboso de mayor incidencia, de mayor afectación, ya estaría en los pasos de los vientos. Sí, porque ya se nota ahí en el color del mapa que ya... En el color de la parte más roja. Esta parte más tenue es... Hay nublado, hay lluvia todavía, pero con una tendencia a ir disminuyendo poco a poco, de una forma gradual. Se va a hacer noreste, sí. Exactamente. Vuelvo a repetir esto porque es importante. A pesar de que en grama no llueva, en estos momentos no hay que desviar la tensión porque está lloviendo en Santiago de Cuba y lloviendo muy fuerte y esos escurrimientos vienen para el llano, para grama. Otra cosa, la lluvia que está en la montaña, que llovió ayer, todavía no ha llegado a los cauces de los ríos que producen inundaciones. Sobre todo las zonas llanas, por ejemplo, los municipios de Jiguaní, Yara, Manzanillo, tienen que tomar medidas porque todavía esos acumulados de lluvia no han llegado al llano. Eso es lo más importante. Después por la tarde tendremos una mayor precisión, ya veremos con exactitud lo que está transcurriendo para los próximos días y sobre todo para el fin de semana. Muchas gracias, Ezequiel. Edgar, ¿alguna otra precisión que quiera agotar para también darle mayor seguridad a la población de lo que está realizando el centro provincial para proteger vidas y recursos materiales? En esto que ha explicado Ezequiel, tres cosas fundamentales y que se ha estado insistiendo en la reunión del Consejo de Defensa. Primero, la situación de la provincia. Son tres aspectos elementales. Primero, la saturación de los suelos. Recuerden que en Granma está lloviendo hace más de 15 días. Antes de este evento que tenemos hoy, ha estado lloviendo de forma diaria prácticamente y la saturación de los suelos es bastante compleja. Eso es un primer elemento. Segundo elemento, situación que tienen las embalses en la provincia. Hoy estamos al 96% de llenado. Por tanto, las lluvias que van a seguir aportando todavía a este sistema se van a ir incorporando en algunos de estos embalses que ya muchos de ellos están aliviando. Esos embalses los demás están aliviando en el territorio. Y un tercer elemento es el escurrimiento que Ezequiel lo explicaba, el escurrimiento que tienen las lluvias de las provincias aledañas. En este caso, la provincia de Santiago de Cuba. Y no descartar que, aunque, como explicaba el compañero Mastres, Ezequiel Cadero, no llueve en este momento, las lluvias sí pueden ser todavía intensas y fuertes en algunos puntos de la geografía de la mesa. Fundamentalmente en zonas montañosas, en horas de la tarde. Eso es elemento importante. No se puede desviar la atención. Hay que estar informados sobre la evolución de estas lluvias en la provincia de Grande. Bueno, muchas gracias a Edgar, también a Ezequiel, por estas precisiones que han tenido para iniciar esta revista especial. Seguiremos conversando con otros directivos que tienen que ver con toda la seguridad.